Aunque mucho te quise Y mucho me has querido Es mejor que ya mismo Nos digamos adiós El amor que nos dimos Fue culpa del destino Seguiré esta locura Seguiré esta locura No destruya los dos Siempre serás la otra La otra La otra Y ante el mundo y la gente Te tendrás que esconder Siempre serás la otra La otra Siempre serás mi amante Siempre serás mi amante Pero no mi mujer Ningún hombre se atreve A decirle a su amante Que no es más importante Que su propia mujer Por eso digo ahora Sin miedo a equivocarme Fuiste carne Fuiste carne en mi carne Fuiste sangre en mi sangre Y ahora somos ayer Siempre serás mi amante Siempre serás mi amante Siempre serás la otra Siempre serás mi amante 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 Pero no mi mujer Pero no mi mujer Siempre serás mi amante Siempre serás mi amante Sonido louco